Gracias. Aleluya, 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 Rey de Reyes, Señor de señores, por los siglos reinas, 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 por los siglos reinas. Hola Mari, ya puedes empezar. Gracias. Aleluya, Aleluya. Bueno, disculpen un segundito que tenemos como unos problemitas de conexión y ya estamos verificando qué pasa. Marín, ¿me escuchas? Mario, si quieres desconectarte y vuelve a ingresar a ver si puede ser algo así, no sé, algo que haya pasado con tu audio, porque no te estamos escuchando. Bueno, esperemos un segundito que sí tenemos un percance con el audio, pero bueno, ya lo vamos a delusionar. Ana, listo. Perfecto, listo señorita, somos todos tuyos. Bueno, no sé qué había pasado, perdón. Tranquilo, cosas que pasan con la tecnología. Bueno, buenas noches a todos. Este grupo se llama Aprender, Servir y Vivir. Es un grupo interdenominacional que queremos que todas las personas puedan experimentar a Jesús como nosotros lo hemos hecho y poder crecer en la fe. No conformarnos como, ni con la religión, ni con la salvación, sino poder crecer en la fe para poder vivir acá la vida que Dios soñó con nosotros y para que a través de nosotros Dios pueda llegar a otras personas. El tema de hoy es sobre la sanación del corazón. Para los que de pronto no saben, voy a hacer como un resumen chiquito, pero es porque tiene que ver con el tema. Yo llevo ocho años en el grupo, ocho años conociendo a Dios. Y tenemos un curso que se llama Sanación del corazón. Yo lo recibí en el 2013 y desde que lo recibí pedí permiso para empezar a robar en la universidad con las personas que yo conocía. Y lo empecé a robar, o sea, yo no podía creer que Dios se mostrara tanto a través de ese curso que era sencillo. Y bueno, digamos que ha sido muy lindo el proceso que Dios ha hecho en mí. Sí, pero la verdad, este año no ha sido fácil para mí. Y bueno, es porque Dios trabaja muchas cosas en nosotros. Nosotros, a nosotros Dios nos crea con un corazón sano, pero nacemos con el dañado. Sí me entienden, Dios lo pone dentro de nosotros en el vientre de las mamás sano. Pero desde el embarazo se puede empezar a dañar nuestro corazón, por cómo es el embarazo de las mamás, por las circunstancias. Cómo está el corazón de la mamá, afecta mucho el corazón de los bebés. Entonces, hoy tenemos un corazón dañado. Yo repito mucho eso. Y es que nosotros hoy no somos las personas que Dios creó, sino las que el mundo deformó. Pero Dios quiere hacer de nosotros esas personas que Él soñó. Y resulta que en el corazón es donde se centra todo. Dios en Proverbios 4.23 nos muestra y nos dice que guardemos el corazón sobre cualquier otra cosa. O sea, cuidémoslo sobre, pues es más importante que cualquier otra cosa, porque el corazón emana la vida. Entonces, como nacemos con un corazón dañado, Dios empieza a hacer un proceso en nosotros. Si nosotros dejamos a Dios hacerlo, porque esto depende mucho de nuestra disposición. Que Dios venga a restaurarnos y a enseñarnos a cuidar el corazón, porque toda la vida acá en la tierra vamos a tener tribulación, y vamos a experimentar miedos, y vamos a tener rechazo en las personas, y vamos a tener circunstancias que parecen más grandes que nosotros, y vamos a tener diferencias con las personas que nos pueden generar rencor en el corazón. Gente que de pronto sin querer nos hace daño, también nosotros muchas veces hacemos daño. Porque tenemos el corazón dañado, entonces, claro, uno da lo que uno tiene. Cuando yo empecé a hacer sanación de corazón, Dios está muy lindo, me empezó a mostrar miedos, me mostró que yo tenía miedo, que tenía miedo en mis papás, me mostró las personas a las que debía perdonar en mi corazón, me mostró, por ejemplo, un gigante, en mi vida eran las estrías, entonces yo no me metí a la piscina ni porque me pagaran, y eso me esclavizaba y me limitaba la vida, y Dios me empezó a hacer libre de eso, ya ni siquiera, me dio risa porque no me acordaba de eso, ya ni siquiera pienso en eso. Y Dios nos va haciendo libres de lo que nos va mostrando, puede que nos lo muestre hoy y empiece a sanar, pero no sabemos cuánto tiempo se va a demorar con cada tema en cada persona, ¿cierto? Todos los temas que afectan el corazón, los miedos, los rechazos, todo eso que mencioné ahorita se puede convertir en raíces de amargura, y las raíces están muy profundas en el corazón. Entonces, a medida que uno profundiza en su relación con Dios, Dios va más profundo en nuestros corazones. Y esta cuarentena para mí ha sido un intensivo de Dios impresionante en todo este tema de sanación de corazón, porque Dios a mí ya me había mostrado temas que yo pensé que ya estaban resueltos, pero resulta que en este tiempo me mostró que yo acumulaba rabia y respondo con rabia, sin darme cuenta. Todo eso uno lo hace muy inconsciente, porque son cosas que están como tan arraigadas en uno, que uno actúa de formas que se le vuelven normales, pero que no están bien. Entonces, aquí en Marcos 7, 20, 23, que ya lo pusieron en la pantalla, están hablando en ese capítulo, Marcos, sobre los fariseos le estaban diciendo que entonces, ¿por qué los apóstoles no se lavaban tanto las manos para comer? Y que entonces, pues por la ley judía, ¿cierto? Que ellos tenían que cumplir todo eso. Pero Jesús los lleva al punto a decirles como que, antecitos pues de eso, en ese capítulo 7, Dios habla de que me adoran de palabras, pero el corazón está lejos de mí. Y muchas veces hacemos actos que buscan como agradable a Dios, pero que no nacen del corazón. Y Dios quiere es trabajar nuestro corazón para que nuestros actos sean genuinos, que nazcan de nosotros. No que todo tenga que ser como un esfuerzo o algo que yo debo generar por mí mismo, ¿cierto? Entonces, luego Jesús les dice que es que lo impuro no es lo que entra en el cuerpo del ser humano, sino lo que sale del ser humano. Y aquí es lo que dice en Marcos 7 que dice, Jesús era el que decía que lo que el hombre sale, eso contamina al hombre, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las abricias, las maldades, el engaño, la licidia, la envidia, la malicencia, la soberbia, la insensatez. Todas esas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Miren, yo no sabía que yo iba acumulando rabia en mi corazón. Dios es muy lindo y cuando uno en serio se dispone a Él, Dios va a ir tratando en cada uno el tema que Él quiera tratar en cada uno, que es el que uno necesita, no es el que uno quiere, ¿cierto? Muchas veces uno le está pidiendo a Dios porque me quita el malenio, pero Dios me está trabajando en aprender a recibir, ¿cierto? Entonces es pedirle a Dios que nos alinee como con su formación y que nos permita entender que está trabajando en nosotros. Porque así se hace más fácil. Cuando tú te concentras en algo y no ves que Dios esté haciendo algo, entonces te pierdes de ver todo lo otro que Dios está haciendo en ti. Dios me ha mostrado que en mi corazón hay una raíz de rechazo muy grande porque en mi casa había como diferencia de tratos a mis hermanitos y a mí y eso a mí me afectó mucho y de hecho va desde todavía no sé exactamente cuál es la raíz de todo, pero yo cuando nací no quería comer nada y eso es como una muestra de rebeldía. Ya, desde que uno nace, por algo que ya está dañado en el corazón. Miren, todo tiene una causa, o sea, nosotros no somos malgenios porque sí, no somos personas depresivas porque sí, no tenemos miedos porque sí, todo tiene una causa, todo tiene una causa. Las personas que matan tienen una raíz en su corazón, las personas que roban las mentiras, todo viene del corazón. Entonces, Dios por eso nos dice, cuiden el corazón porque es mal a la vida. Es lo más importante en nuestra relación con Dios. Enfocarnos en el corazón, no tanto en las acciones, ni siquiera tanto en los pensamientos, sino en el corazón, que es de donde nacen todas esas cosas. No sé si haya personas acá que estén pensando que tienen el corazón sano. Yo les puedo decir que no. El mundo nos daña mucho, inconscientemente, muchas veces consciente, las relaciones que hemos tenido. Los papás por tener los corazones dañados son las personas que más han influido en nosotros. Y no importa la edad que tengamos, hay cosas que están en nuestros corazones desde la niñez que Dios quiere sanar. Y es un proceso que va a durar hasta que nos muramos. O sea, Dios todo el tiempo va a estar sanándonos el corazón. O sea, no podemos esperar a que Dios nos sane el corazón para servir o para esperar a que cuando tenga el corazón sano Dios me muestra mi propósito. O no. O sea, Dios nos va usando y nos va guiando con el proceso que Él va llevando en nosotros, con las diferentes etapas en las que estamos. Dios a mí, en estos días me ha tenido mucho estudiando Efesios y digamos que en Efesios, se los digo, Efesios 4 y 5 para mi caso exactamente, se los recomiendo para que lo lean. Uno ahí se puede dar cuenta de qué cosas hay en uno que no son de Dios, de las cosas que Dios nos está como llamando al cambio. Y en ese Efesios 4 es cuando Dios nos dice que tenemos que dejar nuestra manera de vivir, esa pasada manera de vivir y renovar nuestra mente para podernos vestir con ese nuevo traje que Dios nos pone que es de justicia y de santidad. Miren, uno con Dios puede llegar hasta donde uno quiera. Entre uno más se disponga, Dios más va a hacer en nosotros y más va a poder hacer a través de nosotros porque si Dios nos va liberando de los miedos, de los rechazos, de los rencores, nos va quitando gigantes, vamos a ir siendo más libres y Él nos va a poder ir entregando más responsabilidades porque las vamos a afrontar tranquilos, ¿cierto? y sabiendo que podemos contar con Dios y confiar en Él, entonces vamos a poder hacer más para Dios y cada vez vamos a ser más libres. No es algo fácil porque cuando Dios te muestra algo que hay en tu corazón, duele. Ustedes no saben para mí lo duro que ha sido en estos días darme cuenta de que por todo lo que ha habido en mi corazón, con ese rechazo que hay, entonces imagínense, Dios va mostrando todas esas cosas. Genera que yo siempre quiera tener el control de las cosas y que cuando no se hacen las cosas a mi manera, a mí me da rabia, pero también me mostró algo en estos días desde que yo estaba muy chiquita toda mi adolescencia, desde que yo tenía nueve años, a mí cuando hice la primera comunión me dieron una grabadora y la grabadora de mi pieza era como mi escape, entonces cualquier cosa que a mí no me gustaba, yo me encerraba en mi pieza y ponía la música súper duro y ya. Así fue toda mi vida y Dios últimamente me ha estado mostrando que yo nunca aprendí a hablar las cosas con las personas, me las trago y me hago de cuenta que no pasaron, se me pasa como el momento, pero todo eso se acló en mi corazón y se acumula. Entonces, cuando yo hice sanación de corazón, Dios me mostró que yo les tenía mucha rabia a mis papás, yo fui una adolescente impresionantemente grosera y rebelde con mis papás, hice rebelar a mis hermanitos también en contra de mis papás y y en estos días Dios me ha estado mostrando que son cosas que parecieran normales pero que no son de Dios. En Efesios 4.30 al 32 Dios nos habla de no entristezcamos al Espíritu Santo, ¿cierto? Y nos dice quítense toda amargura, enojo, ira, gritería maledicencia y en estos días ha sido muy terso porque yo me enojo y como para no armar un problema digamos que ya en todo este tiempo con Dios lo que yo estaba haciendo es que me quedaba callada para no agrandar el problema pero resulta que eso tampoco es lo que Dios quiere de mí. Dios quiere que yo me calme y aprenda hablar con las personas para poderle buscar una solución al problema que eso no se quede ahí que no es fácil ni de recibir esa revelación ni de empezarlo a hacer o sea salir de la zona de confort y empezar a hablar las cosas y a mí me cuesta impresionante y me quedo callada y empiezo una conversación y lloro no soy capaz de que me salgan las palabras pero Dios me está formando y ha usado personas para hacerlo y para enseñarme también porque Dios es muy lindo y nos enseña cómo manejar las cosas entonces Dios quiere corazones perfectos perfecto ajá es imposible ¿cierto? sabemos que nunca vamos a encontrar esa perfección aquí de nunca equivocarnos o de no pecar o de siempre hacer todo bien eso nunca va a pasar en un ser humano porque cargamos con el pecado de adiós ¿cierto? sabemos que eso no es una excusa para hacerlo pero si lo tenemos y a lo que se refiere Dios con el corazón perfecto es la disposición de nosotros es en serio querer amar a Dios sobre todas las cosas con toda nuestra mente con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas para que Él pueda limpiarnos y sanarnos y hacer con nosotros esos propósitos que Él soñó les voy a decir algo que es muy teso es muy triste pero es así la mayoría de las personas se mueren y así sean creyentes se mueren sin cumplir el propósito para el que nació que pasan en una vida de sobrevivencia consiguiendo como las cosas que se necesitan pero una vida es una vida muy limitada por no saber que Dios puede sanar el corazón quiere sanar el corazón es el único que lo puede hacer miren hay cosas que nosotros sabemos que tenemos que nos pasaron que nos dolieron personas que nos hicieron daño todas esas cosas hay muchas que no sabemos pero hay unas cosas que no tenemos ni idea que las tenemos ahí y que hoy nos llevan a actuar o a pensar de una manera determinada frente a nosotros frente a las circunstancias y frente a los demás y eso limita el propósito de Dios yo les invito hoy a que le demos ese permiso a Dios de que venga y descubrí el corazón creo que la realidad es que le decía a Dios descubrí mi corazón y eso duele porque no se da cuenta de como hemos dañado a nosotros por lo que era nuestro corazón pero nos da la posibilidad de pedir perdón y de crecer como seres humanos y como hijos de Dios dejemos que Dios haga esa obra en nosotros y miren a donde Dios nos quiere llevar que son las cosas de las que Dios nos quiere llevar también están en Efesios en Efesios 4 13 voy a leer de la versión de Reina Valera y bueno desde el 12 dice a fin de perfeccionar a los santos sabemos que santos somos todos los que somos apartados para Dios o sea cuando Dios nos llama y nos da su Espíritu Santo ya todos somos santos el proceso de santificación es hasta que nos muramos de los santos ya es que estamos apartados para Dios entonces dice no fin de perfeccionar a los santos o sea todos los que están escuchando aquí ya son santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto o sea que Dios nos dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento de un varón perfecto cierto que es Jesús a la medida de la estructura de la plenitud de Cristo Dios quiere que nosotros podamos llegar al nivel de Jesús en cuanto a nuestras obras y nuestros pensamientos pero todo eso radica en el corazón no es algo que nosotros podamos dar por inercia o porque queramos no Dios tiene que poner el amor de Él en nuestros corazones y a medida que nos vamos llenando del amor de Dios vamos siendo sanados en el corazón y nuestros pensamientos y nuestras acciones van siendo transformadas entonces dice para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo dentro de doctrina por estratagema de hombres para engañar que para engañar emplean con astucia las artimanas del error miren aquí cuando dice que para que ya no seamos niños fluctuantes ustedes no se imaginan lo que para mí ha sido la palabra longanidad longanidad es mantener el mismo estado de ánimo sin importar las circunstancias para las mujeres esto es más eso porque somos muy emocionales pero Dios nos quiere formar en eso para que a nosotros las emociones no nos controlen ustedes nos imaginan entonces yo cambio de estado uno dice emociones todo el tiempo entonces yo estoy feliz y todo el mundo se da cuenta que yo estoy feliz yo estoy triste y todo el mundo se da cuenta que yo estoy triste y no significa que no podemos demostrar lo que estamos sintiendo Dios quiere llevarnos a que en realidad podamos tener una estabilidad emocional pero por ejemplo ya estoy Dios me está mostrando en donde me hacen varios comportamientos míos que me desestabilidad mucho y es muy lindo porque entonces cuando Dios nos hace conscientes de las cosas ya sabemos por qué tenemos que orar y en qué Dios nos quiere trabajar entonces aquí sigue para que no nos dejemos pues como mover por los hombres que nos quieren engañar sino que siguiendo la verdad en amor sabemos que la verdad es la palabra de Dios crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es Cristo en la medida que nosotros vamos creciendo en Cristo vamos creciendo en todo como seres humanos de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor entonces miren una cosa que muestra mucho el corazón lo que hay en el corazón es que todavía no sabemos quiénes somos y es muy importante con Dios conocernos cuáles son nuestros dones y nuestros talentos nuestras debilidades es normal tener debilidades pero Dios se va a glorificar en nuestras debilidades pero hay que conocerlas para que Dios nos enseñe a manejarlas de una mejor manera y no sean como el botón que nos hacen explotar por cada cosa Dios quiere que cada uno pudiendo ser esa parte del cuerpo de Cristo que cada uno somos que hay que aprender a identificar con Dios ¿cierto? si tú eres no sé en el cuerpo de Cristo el que consuela al otro el que no aconseja el que da plata el que sirve el que hace cosas pequeñas que no se ven pero son partes esenciales el que enseña el que habla el que sana el que profetiza tenemos que identificar con Dios quienes somos para que en armonía crezcamos porque otra cosa que es muy importante tener presente es que no podemos caminar este camino con Dios solos necesitamos a los hermanos en Cristo a los creyentes a los amigos sin Dios porque este camino no es fácil porque en el mundo uno simplemente se conforma como uno dice yo soy mal genio y de malas o yo soy así y ya Dios no Dios te saca esa comodidad maluca que uno se acostumbra pero a ser mejor a ser mejor entonces necesitamos el apoyo de nosotros para ese crecimiento en el amor de Dios en el corazón la base de la vida en creyente enfoquemos nuestras oraciones cuando las hagamos por nosotros en que Dios cubribe el corazón lo sabe nos muestre que hay ahí y que lo ilumine porque en el corazón tenemos tinieblas hay cosas que están ahí oscuras que todavía no conocemos que Dios las vaya alumbrando para que cambien nuestros comportamientos porque muchas veces se frustra porque yo porque no dejo este inicio o yo porque siempre hablo así o porque soy tan alberra no sé o porque mis pensamientos son tan malos y todo eso viene del corazón entonces si nuestra oración se enfoca donde está el centro va a ser todo más fácil de llevar déjense formar por Dios déjense sanar por Dios es hermoso ver el progreso miren ahorita que les dije lo de las estrías yo ahorita que les dije yo soy libre de eso yo no lo puedo creer y es una obra que Dios hizo en mí no fue mis fuerzas y ya puedo ver el fruto de eso ya puedo ver una piscina tranquila cosas como esas pero hay cosas que son muy fuertes que nos han afectado mucho entonces esa es mi intención espero que les sirva y también aprovecho se me ha olvidado para que los que no han recibido sanación de corazón me escriban por favor el interno los que lo quieran recibir y las personas que lo quieran dictar virtual también me escriben pero tienen que ser personas que ya lo hayan recibido ¿cierto? me escriben por el interno para que vamos a pues ya están dando unos cursos virtuales pero vamos a hacerlo como más organizado para que todos y para que todos estén invitados listos entonces seguimos con Linis y que tengan muy buenas noches chao buenas noches a todos quiero empezar primero contándoles una reflexión o más bien una revelación muy linda de Dios en mi vida hace poco y es que antes de que empezara todo este tema de la cuarentena yo venía sintiendo como un sin sabor como con mi vida como una especie de estancamiento a nivel espiritual a nivel laboral con la familia problemitas pues pero siempre mi oración era como descansar en Dios y yo les he contado algunos que no me conocen yo tengo una hermana a la cual le llevo 10 años ella este año va a cumplir 15 años en julio yo recién cumplí los 25 y la relación con ella siempre ha sido como muy controversial por el tema de que ella ha sido un poquito más rebelde entonces siempre el punto de comparación ha sido conmigo porque yo fui más dócil más juiciosa y en algún momento llegué a ponerme en el rol de mamá pero Dios me dijo que ese rol no me competía entonces me quité de ahí pero siempre hemos pues como discutido por tonterías pero siempre ha sido como con la intención de que yo le he querido guiar con mi ejemplo y con el amor de Jesús y se han logrado pues cosas muy grandes y lo último que pasó es que ella hace por ahí uno o dos años tuvo una etapa de rebeldía tremenda y ha ido mejorando mucho pero ella siempre me ha manifestado que que ya todas las noches llora que está aburrida en el colegio que no tiene amigos un día se mira al espejo y se odia otro día se ve la mujer más linda entonces yo siempre pues yo pensaba yo le decía ay yo no andré no es inconcebible que una niña de 15 años llore todos los días pues porque cuáles son los motivos y yo siempre le decía tenemos una casa no es propia pero Dios nos va a dar una casa tenemos alimento nuestros papás están vivos pues siempre como con el don de motivarla y Dios me permitió experimentar como una especie de crisis existencial en las primeras semanas de la cuarentena y era un sentimiento tan profundo que yo me quebranté en llanto impresionante porque cuando Andrea me contaba que ella lloraba todos los días yo pensaba no le decía pero yo pensaba estos culicazos de hoy en día pues que lo han tenido todo que no les tocó como a uno empezar de cero trabajar desde la edad de ella quizá o tantas cosas porque sufren cualquier depresión o sea yo juraba que la depresión y la gente ansiosa era una enfermedad inventada por los seres humanos entonces al experimentar ese sentimiento de llanto de frustración de sentirme estancada con Dios de no querer trabajar como esa desmotivación por la vida y por todo Dios reveló a mi corazón que yo era egoísta entonces tiene mucho que ver con el tema de sanación de corazón porque yo recibí sanación de corazón en el 2018 que fue el primer año que yo estuve en aprender a servir y vivir y en ese momento de mi vida Dios me reveló muchas cosas gigantes miedos falta de perdón etcétera incluso ahí me reveló que yo me estaba poniendo en el rol de mamá con mi hermana y que no debía hacerlo pero en esta ocasión me muestra que soy egoísta y eso fue como como sala a la herida porque yo decía no o sea yo no soy egoísta o sea yo rechazaba reconocer que en realidad yo era egoísta porque yo decía que la depresión era falso pues que se lo inventaban las personas y hasta que no lo sentí lo viví en carne propia porque eso me duró varios días más o menos cuatro o cinco días como ese desasosiego y esa desesperanza llorar en la mañana en la tarde en la noche y seguía pues en comunicación con Dios pero pero era ese ahogo como que uno no quiere hacer nada entonces yo decía Dios esto es real o sea si una persona se siente así todos los días como será de horrible o sea es como uno no querer vivir qué cosa tan horrible entonces la reflexión es como nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa y siempre tenemos la tendencia recaer y no conocemos nuestro corazón lo que Mari dice es muy acertado o sea si alguno se cree sano de corazón la respuesta es no nunca nos conocemos en la Biblia dice que el corazón del ser humano es engañoso y es verdad somos miserables yo me sentía la peor persona del mundo me sentía que no podía comprender a mi hermana que quizá cuántas noches ella ha llorado en su habitación y yo como tan campante no es una abogada que ella se inventó por qué entonces para mí fue muy bonito porque recibir esa revelación de Dios me ha ayudado a mirarla con otros ojos y esta cuarentena ha sido pues mejor dicho somos las mejores amigas estamos todo el día juntas ella con sus tareas yo en mi trabajo nos apoyamos cantamos un rato se ha unido a estas oraciones ha sido muy lindo porque yo cumplí años ahorita el 16 de abril y acá todos nos reímos mucho con ella porque digamos que todos los hermanos y mi papá y mi mamá todos cocinamos de vez en cuando todos sabemos cocinar y siempre le decimos a ella André métete a la cocina André qué vas a hacer cuando estés sola y ella dice no yo voy a tener plata para pagarle a alguien yo no voy a aprender a cocinar y el día de mi cumpleaños ella preparó el almuerzo con mi mamá pero ella fue la que más cosas hizo entonces yo me sentía súper atendida fue un regalo muy lindo de Dios y yo decía Dios tan lindo como a través de esa sanación que va haciendo en el corazón de cada persona va permitiendo ver su mano ver la mano que atraviesa a los otros que a través de yo reconocer que fui egoísta y que es algo que debo corregir y que lo viví en carne propia va restaurando la relación con mi hermana y ya no me pongo en el rol de mamá sino en el rol de mejor amiga veamos una película cuéntame tus cosas y entonces ya el nivel de confianza es muy alto ya me cuenta cosas del colegio cosas de sus amigos entonces quería como contarles eso porque la invitación hoy es a que le pidamos a Dios que escudriñe nuestro corazón al máximo que nos muestre esas cosas que no le gustan a él que lo desagradan y que nosotros inconscientemente las hacemos sin saber porque a veces a veces es muy fácil reconocer que somos miserables en unas cosas y que tenemos que corregir algo pero a veces nos creemos santos en otras o nos creemos perfectos o creemos que ya hemos superado una etapa y la verdad es que no la hemos superado entonces quería contarles esto que para mí fue demasiado bonito experimentarlo y al principio no lo entendía porque yo decía no está bien que yo llore también todos los días porque tengo este sentimiento no lo quiero quiero estar tranquila quiero estar feliz quiero ser agradecida porque me costaba mucho agradecer yo decía adiós pero tengo mi empleo tengo mi familia viva ¿por qué? porque este sentimiento de no querer la vida ¿qué es esto tan maluco? quítame esto de encima no quiero tener esta carga pero pero ahora entiendo cuando ya pasó que Dios me quería mostrar algo ahí y era que mi corazón era un corazón egoísta que tenía que ponerme en los zapatos del otro y de una persona que vive aquí conmigo que es mi hermana que la amo entonces fue muy bonito me voy a disponer entonces a orar papito Dios yo te pido Señor que sea tu Espíritu Santo guiando esta oración Señor te agradezco Señor por esta semana por este día por esta familia Señor por el cuerpo de tu Hijo Jesús que es representado en esta iglesia tan linda que se llama Aprender a Servir y Vivir yo te pido Señor por el corazón de cada una de las personas que están escuchando este audio y que lo van a escuchar posteriormente te pido Señor que seas tú limpiando lavando sacando todas esas malezas y cosas que tú no quieres en el corazón de nosotros ese corazón que ha deformado este mundo Señor y que tú lo restaures que seas tú Señor llenándonos de paz de gozo mostrándonos Señor de una manera sobrenatural cuáles son esas cosas que tú quieres cambiar en nosotros que cuidemos nuestro corazón y el de las demás personas Señor siempre porque hasta una palabra puede dañar el corazón de otra persona porque hay cosas como dijo María ahora que se crean desde desde el vientre de nuestra madre que nosotros desconocemos yo te pido Señor que que crees una barrera que no permitas que a nuestro corazón entren palabras que hieran o que tomemos como nuestras cosas que no nos pertenecen yo rechazo Señor absolutamente todo lo que quiera herir y dañar nuestro corazón que esas palabras no entren a nuestro corazón Señor que nada pueda afectar Señor el reconocer que somos tus hijos que estamos contigo Señor que tú nos cuidas que tú nos proteges Padre limpia nuestros corazones y sánanos y demuéstranos que es lo que tú no quieres ver más ahí yo te pido por todas las familias acá representadas Padre te pido porque nos atrevamos a hacer más y más cosas contigo por ti y para ti Señor que el servicio sea algo innato para nosotros que no nos tengan que obligar Señor que con lo que nosotros consideremos más mínimo Señor tú te glorifiques porque tú eres un Dios que está vivo Señor tú siempre nos acompañas nos cuidas nos proteges tú nos das aliento cuando nuestras fuerzas se sienten de caídas Padre entonces tenemos que repartir ese tesoro tan grande que recibimos Señor a través de tu Hijo Jesús Padre y darlo a todo el mundo un mundo que hoy está enfermo que hoy tiene miedo que tiene desesperanza que hay muchas personas Señor en esta nueva generación que sufren de depresión de ansiedad Padre porque no te conocen necesitamos recuperar más almas contagiar más a la gente de alegría de energía de saber que no están solos que pueden contar contigo que tú eres un papá un amigo que tú eres cercano que tú no quieres que vivamos una vida de celeridad de rutina de correr de no tener tiempo para los hijos para el esposo para los amigos que este tiempo de verdad sirva Señor para que tú afiances todas esas relaciones que están destruidas Padre de amigos de esposos de familiares que tú te glorifiques en cada una de nuestras vidas Señor Padre yo te pido que este mensaje llegue a las personas que tienen que llegar y que tú siempre Padre te reveles en nuestro corazón y nos muestres qué es lo que tú quieres con nuestra vida Padre todo esto lo pido y lo declaro en el nombre de Jesús Amén Ami ya puedes hablar hola buenas noches bueno a mí me corresponde hacer la última oración desde el grupo cierto de esta charla pero antes pues quería hablar de algo también relacionado al tema de sanación de corazón y es con relación al miedo personalmente pues digamos que mi caminar con Dios he sido muy temeroso o quizá no me he sentido merecedor muchas veces de sus grandezas cierto se me olvida constantemente que no es por lo buenos o malos que seamos sino por la gracia que nos dejó Jesús con su muerte y su resurrección entonces desde hace bueno mucho tiempo ya venía muy inconforme con el trabajo en el que estaba y sentía mucho miedo de irme de irme del trabajo no sabía cómo enfrentar la situación de pronto no siempre viendo a hacer como a expresar como mis problemas pues entonces estaba enfrascado literalmente estaba enfrascado y bueno pues este año en febrero gloria a Dios pues con la ayuda de la oración de mis padres de compañeros del grupo de Dios como que me atreví a tomar la decisión de dejar el miedo y de sentirme libre de Jesús y de renunciar a ese empleo y bueno pues desde eso Dios no ha hecho más que manifestarse en grandes maravillas para conmigo y con mi familia ¿cierto? precisamente pues hoy compartí un poquito del tema del miedo con mis papás y escuchamos una prédica donde nos ponían un versículo en Isaías 41 el versículo 9 donde Dios nos dice que Él nos sacó del extremo de la tierra y nos llamó desde el rincón más alejado y nos dijo tú eres mi siervo entonces independientemente de la situación en la que estemos de cómo nos sintamos si nosotros decidimos creerle a Dios automáticamente somos siervos de Él y somos merecedores de sus gracias y es algo muy bonito porque bueno pues para resumir con relación al miedo ¿cierto? al miedo de renunciar pues efectivamente renuncié y yo le dije a Dios bueno a mí me da pues como que me da mucho nervio ¿cierto? me da mucho nervio quedarme ese empleo no aportar a la casa y bueno pues Dios con su infinito amor me empezó a mostrar a calmar y a revelarme grandezas para mi vida y así fue efectivamente gloria a Dios un día antes de la cuarentena conseguí un empleo maravilloso como lo había soñado en un área en la que no tengo de pronto un título como tal para ejercerlo pero aún así lo estoy haciendo y bueno pues las grandes maravillas de Dios el día de hoy pues ya empecé a elaborar presencial y Dios se ha encargado de ir liberándome de mis miedos uno a uno y no solo a mí sino a mis padres también y también al liberarnos de miedos al perdonar y al ir dejando que Dios tome el control de todas nuestras emociones y de todo lo que hay en nuestro corazón hemos recibido enormes bendiciones así que pues en esta noche mi petición para Dios es bueno vamos a disponernos a orar Padre amado yo te doy gracias por esta noche yo te doy gracias por este grupo Señor por todas las personas que están en este momento escuchándonos y las que nos van a escuchar Padre yo te pido Señor en esta noche que te derrames en gracia y bendición Señor que escudriñes nuestros corazones Señor que escudriñes cada uno de los corazones Padre que les muestres que nos muestres Señor que nos des revelación que aspectos de nuestra vida Señor debemos sanar contigo Señor porque solos es imposible pero contigo Señor Jesús todo es posible Padre tú eres un Dios de imposible Señor tú haces todo nuevo yo te pido Señor Jesús por la salud de Rodrigo de Jesús y por la familia Pérez Hernández Señor para que tú tomes el control de estas situaciones para que tú lleves primero que todo paz porque es la promesa inicial que tú nos regalas la promesa de paz y a partir de ahí Señor empieces a sanar y a liberar Señor a estas familias de lo que necesitan Señor Padre amado yo te pido que como siervos tuyos estemos dispuestos a llevar más de ti a los demás estemos dispuestos a renunciar a muchas cosas Señor que a veces por miedo por inseguridad o por apego al pasado Señor no hemos sido capaces padrenos en licor yo te pido Señor Jesús que con tu sangre preciosa nos cura Señor y nos permitas experimentar tu sobrenaturalidad Señor nos permitas experimentar tu gozo Señor tu paz nos permitas disfrutar de lo que es vivir en tu sanidad en tu amor Señor de lo que es ver a las personas con amor sin rencor sin dolor sin dolor de lo que es ver las situaciones sin miedo Señor de lo que es ver la vida sin raíces de amargura Padre de lo que es enfrentar Señor los gigantes Señor Jesús yo te doy gracias por tu bondad te doy gracias porque eres un Dios de amor porque te derrama sobre todo nosotros Señor sin importar Señor lo que somos porque somos viles y menospreciados pero aún así tu grandeza nos cobija Señor porque tú nos das promesas para nuestra vida Señor porque tú tienes planes buenos agradables y perfectos sobre cada uno de nosotros porque no es fortuito que estemos escuchando Señor este audio en esta noche Señor porque tú estás orando en cada uno de nosotros Señor yo te doy gracias Padre yo te alabo y te bendigo tú eres un Dios sobrenatural tú eres un Dios bueno Señor tú no te cansas Señor de darnos bendiciones de corregirnos con amor de mostrarnos la vida que quieres que vivamos Padre yo te pido que en esta noche tú le lleves a cada uno de los que estamos escuchando este audio en sus corazones un mensaje especial de lo que tú quieras Señor que cada persona sane de lo que tú quieras Padre que cada persona vaya trabajando en ti todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús y con el poder de tu sangre preciosa amén amén y amén gracias Cami Mariana y Lina una feliz noche para todos y nos vemos mañana a esta misma hora a las 8 para un encuentro con la clase de Biblia un abrazo para todos Copacol Corregorio Bry�jame Copacol Amén 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 Biblia